Ponga atención a las nubes de tormenta que dejaron perplejos a todos los asistentes del Festival de Música Pink Pop en Limburg, Amsterdam. Fue el pasado 10 de junio cuando la aproximación de lluvia formó en el cielo un enorme rostro fantasmal que ha sido calificado como una revelación monstruosa. La multitud apreciaba la insólita figura terrorífica y el festival tuvo que cancelarse debido a la gran tormenta, finalizando con el grupo de heavy metal, Metallica. Podrá ser una especie de alerta ante los asistentes del concierto musical. Lo invitamos a escribirnos su punto de vista.